Así que lo primero de todo, nos ponemos con nuestros rollitos de primavera, rollitos de primavera de pollo chilindrón, que también tiene historia el chilindrón. Aquí tenemos unas obleas de rollito de primavera, la podéis encontrar en cualquier establecimiento que tenga comida asiática, van a estar estos rollitos de primavera seguramente en la sección de los congelados. También, 400 gramos de picada de pollo, yo he pedido pollo de corral, ahí lo tenéis, o pollo campero, o pollo de alimentación certificada como mínimo, y este colorcito amarillo te da pistas de que ha vivido muy bien. Además, jamoncito por acá, un buen jamón serrano y lo cortaremos en taquitos, parte para mí fundamental del chilindrón. Ajo, pimiento verde, pimiento rojo, que es lo que no puede faltar en un chilindrón, pimientos, cebolla, laurel, por aquí una buena taza de salsa de tomate frito y tenemos un toquecito sandunguero que me ha permitido el lujo de añadir a la receta clásica del chilindrón. Harissa, que solo el formato ya me mola, porque puedes gastar brómicas con esto, esto lo dejas al lado del dentrífico y si alguien se equivoca, dentrífico es una palabra bastante complicada de decir, no sé si le ha llegado a decir bien nunca, no importa. Pero esto lo dejas al lado del dentrífico y si a alguien se le ocurre ponérselo, va a haber risas. Igual es una broma un poco pesada, no lo sé. Vamos con nuestro pollo chilindrón, vamos a centrarnos. Lo primero de todo, ¿qué es el pollo chilindrón? Pues ya sabéis, una receta que se caracteriza, es muy típica de la zona de Navarra y por supuesto de la de Aragón. ¿Cómo no? Pero se caracteriza por el uso de pimientos, pimientos a mansalva. Y de hecho, el nombre es un poco confuso, porque chilindrón se supone que hace referencia a un tipo de pimiento que había antes y que ya no existe. Y tú te paras a pensar y dices, chilindrón, ¿será un pimiento o no? Pues tiene su aquel. Porque, ¿cómo se llaman a los pimientos que venían de América? Chiles. Así que, chile chilindrón, pues pudiera ser. Como la historia de la gastronomía, una vez más, es así de difusa y no hay muchos hechos y sí, muchas suposiciones, pues no se sabe a ciencia cierta. Así que, también es un juego de cartas el chilindrón. ¿Con qué te quedas? Pues no lo sé. A mí me parece que lo del chilindrón como tipo de pimiento lo compro. Me parece bastante factible. Dientecicos de ajo. Dos dientes de ajo picados bien finitos y que baile el ajo. Por favor, una vez más. Bonita canción de Sergio Dalma, que baile el ajo y que inunde con su perfume toda la cocina. Ven, ponemos por aquí el dientecico de ajo. Acudiremos al rescate rápidamente con, mira, vamos a poner por acá romerito y laurel. Que vaya soltando su aroma espectacular, las dos cositas, que huele a campo. Y una vez que baila el ajo, ponemos la cebollita para acudir al rescate y removemos. Y así de esa manera ya la tenemos protegida. Y lo de los rollitos de primavera, pues es que me flipan los rollitos de primavera. Están un poco denostados, pues porque hay, no sé, sitios donde no se hacen muy bien, donde se rellenan de cosas que igual no estaban en su mejor momento, pero unos rollitos de primavera, pues como una empanada, que no deja de ser una empanada con forma de rollito, depende de lo que lo rellene, si depende como los frías o los ases, que nosotros vamos a hacer los más ligeros, estarán mejor o peor, como toda la cocina en general, pero la receta de los rollitos para mí es magnífica. Y da un juego para qué, empanadilla china en forma de rollito. Ponemos pimiento verde y ponemos pimiento rojo. Ahí está. Le vamos a agregar un toque de sal y que empiece a sudar, porque aquí sí que queremos que se quede todo bien blandito. Un pochado es un guisote, aunque tengamos carne picada, también podemos guisar la carne picada y obtener, pues eso, una especie de boloñesa, con el toque del pimiento y del tomate, de pollo. He pedido contras de pollo, por cierto. Es pollo de alimentación certificada y lo importante también es que pidáis contras, que quedan mucho más jugosas que las pechugas. O en un momento dado, pues oye, si veis una oferta y las pechugas están de oferta, hacéis un 50-50 y pedís mitad pechugas y mitad contras deshuesadas, sin piel y picadas. Y de esa forma se queda también muy jugoso y con mucho saborcito. Esto por acá. Ponemos a la vez la verdura y el pollo. Se cocina a la par, con lo cual fantástico. Lo ponemos todo juntico y hermana. Y vamos eso sí trabajando un poco la mezcla. Vamos a poner ya sal, golpe generoso de pimienta negra, como si no hubiese un mañana, efectivamente, la habéis adivinado. No podía ser de otra manera, estando en la pera limonera y siendo una receta de chilindrón. Y vamos, soltando un poco. Esta es la clave para que no se nos haga un albondigón o una hamburguesa maravillosa, que estaría muy rica, también te lo digo, pero una hamburguesa de pollo. Hay que ir dando, trabajando la mezcla y a medida que se cocine vamos y soltamos. Se tiene que quedar todo muy tiernecito, muy tiernecito y de esa forma tendremos una picada, rustida de pollo que estará buenísima. Que nos vale para rellenar un rollito de primavera o nos vale también para aderezo una salsa o para rellenar unos canelones o para mil inventos más que se te ocurran. Por otra parte, tengo aquí un jamoncito, bien majete. No demasiado curado, esto me interesa de partes no demasiado curadas, porque como lo vamos a cocinar un poco, si cogeis una parte que ya esté secota, igual va a saber muy fuerte. Y lo que hacemos es cortarlo en dadicos. Le voy a meter la grasa y todo, va para adentro todo. No hace falta que sea el mejor jamón del mundo, me refiero a, no el mejor jamón del mundo, me he explicado mal, el más caro del mundo. Sí que esté rico y que esté muy bueno, pero hay jamones humildes que están espectaculares y que nos valen para esto perfectamente. Y cortamos en taquitos tal que así, chiquititos. Vamos a dejar que eso se rusta bien, que suelte todo su aroma y que suelte todos sus jugos las verduricas y volvemos poniendo el tomate frito y el jamón. Esto va a estar espectacular, buen rollito. Bueno, pues hemos estado dándole al brazo ahí y esto ya está espectacular, pero nos vamos a ir a más. Ponemos el fuego a tope, agregamos chorretón de vino blanco y evaporamos el alcohol que tiene. Le damos ahí saborcito, rascamos bien el fondo de la cazuela, que siempre es donde está el mejunje más maravilloso del mundo. Donde están los jugos agarrados, ahí es donde está el sabor. Es una pastilla de caldo natural, lo que tenemos en el fondo de las cazuelas. Que una cosa es tostado y otra quemado. Lo quemado no lo rasques, cambia rápidamente de cazuela. Ahora, lo tostadico conviene que hagas fuerza y que lo rasques, porque es ahí donde está el sabor de las recetas. Seguimos. Y le vamos a poner un poco de este picante maravilloso de origen moruno. Jarisa. A base de chiles, alguna especia, suele llevar comino, y salmuera. Hace agua, sal, y para mí está espectacular este picantito. Vamos a poner muy poco, pero tampoco no, un poquito más. Vamos a poner como una cucharadita pequeña. Probaremos si hay que ponerle más, le ponemos más. Ya solo el formato, un picante en dentífrico. Pues me gusta, me mola. Como la leche condensada, pero versión picante. Esos tubicos de leche condensada míticos que nos apretábamos así, yo por lo menos de pequeño, los retorcía y hasta que no veía el fin no paraba. Luego empachado dos días y hasta que se te olvidaba y otra vez igual. Ahora ya no. Ahora ya procuro cuidarme un poquito más porque si no... Y a continuación ponemos el jamoncito. El jamoncito lo pongo lo último de todo. No quiero tampoco que esté tanto rato como el pollo, ni que se cocine demasiado. Así que simplemente lo mezclo con esto y agrego la salsa de tomate frito. Si es casera, por supuesto, mucho mejor. Una buena salsica, bien triturada, y lo tenemos listo. Esto lo removemos. Fijaos que hay poquico tomate. La receta original, si esto fuesen, por ejemplo, un pollo troceado, unos muslos de pollo, o incluso unas pechugicas así tal cual, y fuese un pollo chilindrón sin estar picado, llevaría más salsa de tomate. Pero claro, hay que recordar que aquí estamos haciendo el relleno de unos rollitos de primavera. Que por cierto, mucha gente se piensa que igual que en USA no se usa la ensaladilla rusa, o yo que sé, igual que el arroz a la cubana no se consume en Cuba, es un invento nuestro. Los rollitos de primavera no se consumen en China. Pues no es cierto. Sí que se consumen, y además el nombre no es baladí que te vi. Se llaman rollitos de primavera porque son una de las comidas que se comen durante la celebración del Año Nuevo Chino, que se celebra precisamente con la llegada de la primavera. Con lo cual, en China sí que se comen rollitos de primavera. Además, en la parte del sur es donde más se consumen. En Andalucina, me imagino que se llamará así. Dejamos esto al chup-chup y luego lo enfriamos, porque para rellenar unos rollitos de primavera o cualquier empanada del mundo, el relleno ha de estar frío. Eso es así. Buena pintica, ¿eh? Mirad, hemos dejado que se enfríe, tiene que quedar bastante espeso, y a pesar de eso está jugoso, y con esto vamos a rellenar nuestros rollitos de primavera. La masa de los rollitos parece muy frágil. ¿Veis? Es casi transparente, es traslúcida, pero ojo, que engaña bastante, resiste bastante. Así que vamos a coger y vamos a ponerlos tal que así. Vamos a superponer dos obleas, porque si no, corremos el riesgo de que se rompan, y dos obleas son tan finas que tampoco va a quedar pesadito. Ponemos un poquito así, en la mitad inferior, una cantidad más que generosa de relleno. Decir que hay rollitos de primavera de bastantes tamaños, a mí este me parece perfecto para el rollito individual, pero también mucho más grandes y también más pequeñitos, y te vale para hacer mil cosas. También lo puedes emplear para hacer rellenos dulces, por ejemplo, de plátano, de requesón, chocolate... Te puedes meter dentro lo que te dé la gana, porque el sabor del rollito en sí es neutro. A continuación, lo que hacemos es, mirad, primero enrollamos esta partécica de aquí, la metemos para acá. Cuando llegamos aquí, metemos un pico y otro pico. Y a partir de aquí, enrollamos prensando bastante. Ahí está. Le damos caña y lo tenemos. Prensamos un poquito más y dejamos, por supuesto, que hay que tener un poco de sentido común, el pico en la parte de abajo, y de esa manera no se nos va a abrir. Y con esto, nos vamos a una bandejita de horno. Los vamos a hornear, pero ojo, antes de hornearlos, lo que vamos a hacer es pintarlos con aceitico de oliva, para que queden más dorados. Podéis hacerlo con mantequilla. Para que sepáis que la receta original, lo que se hace es freírlos. Me parece que es meterle... Hay cosas que están fritas mucho mejor que asadas. Las cosas como son. Una croqueta, por ejemplo, frita, pues es inigualable. Nunca una croqueta asada, por mucho que tengamos freidora de aire y lo que queráis, va a saber igual de rica que una croqueta frita. Croqueta frita. Perdón, trabalenguas. Ahora bien, hay cosas que salen de maravilla. Y esta es una de ellas. Es una masa que queda súper crujiente. Y de hecho, muchas de nuestras empanadas de la cocina española, pues, ¿cómo se hacen? Asadas al horno. Y quedan crujientes, doradas y con una masa mucho más ligera. Con lo cual, los rollitos de primavera monta y cabe. Los podemos hacer perfectamente tal que así. Vamos a coger y vamos a hacer, por lo menos, por lo menos, cuatro rollitos. Pero vamos, si queda alguno más, mejor. Y nos vamos a ir al horno. Los vamos a tener, pues, más o menos 20-25 minutos. Aquí lo que te tiene que guiar es la masa, que quede dorada y crujiente. Lo de dentro está cocinado. Con lo cual, con que se caliente, es más que suficiente para saber que lo de fuera está bien. Esto lo ponemos tal que así y hacemos el segundo. Es muy agradecidica esta masa, hijos míos. Simplemente juntamos, repetimos la jugada, doblamos por aquí, esto así, doblamos por acá, esto así. Y una vez que llegamos aquí, prensamos para que no queden huequecicos. Taca, taca, taca. Y tenemos otro. Por cierto, la forma, aunque no sea un comentario muy gastronómico, las cosas hay que decirlas como son. Y la forma, se llaman rollitos de primavera también, homenajean un poco a lo que hacen los gusanos de seda. Que ya sabéis que la producción de la seda a base de los gusanos de seda es originaria. Se descubrió en China y la forma recuerda a los capullos del gusano de seda que se hacen en primavera. Estos chinos no dan puntada sin hilo. Eso es así. Venga, le damos el último tratamiento de belleza a base de aceite de oliva virgen extra. Pincelamos todo bien y nos vamos al horno, lo dicho. 200 grados, 220 y que se dore. Yo creo que tardará unos 20 minutitos, pero insisto, lo importante es que se dore lo de fuera. Si lo de fuera está crujientito y dorado, no os preocupéis, que lo de dentro se habrá calentado y cocinado ya está. Y ya sabéis que los rollitos de primavera suelen llevar por encima, pues que si la salsa agridulce que se le suele poner, suelen acompañarse en una ensaladita. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer algo, yo creo que le va a pegar bastante más. Vamos a coger otro tipo de pimiento. Bueno, pimiento rojo morrón, pero le vamos a cambiar un poco el cuento. Vamos a hacer un pimiento asado refrito con ajo. Para mí, una de las cosas más buenas del mundo mundial y sobre todo, una de las cosas que producen un olor más atrapante en la cocina. Lo he dicho en alguna ocasión, si tuviese ahora mismo un restaurante, el ambientador de cabecera sería el del pimiento asado. Porque lo hueles y no me digas tú que no te entra el apetito. O sea, te garantiza que el que entre se queda. Vamos a ver si comemos aquí, que no lo conozco. El pimiento asado huele a pimiento asado y va a decir, aquí comemos, aquí se come bien. Un olor increíble de la cocina, el del pimiento asado. Y ya si es con ajos, por lo menos a mí, se me va la pelota. Cogemos, dejemos que el ajo baile de nuevo y que se ponga un poquito rubio. Tenemos que estar aquí rápidos y vigilantes con el ajo para que no se nos vaya. Y tenemos aquí un pimientico asado, ojo, con su jugo, que aprovecharemos también. Cogemos el pimiento y lo vamos a cortar en una especie de picadillo finísimo, finísimo. Que va a ser casi más una salsa que otra cosa. Y precisamente será lo que le pongamos por encima a nuestro rollito de primavera. ¿Mola o no mola? Yo creo que sí, que va a estar muy bueno. Le va a dar jugosidad y sobre todo, que es que, ¿dónde no pega un pimiento asado? Pues igual en un arroz con leche no te pega mucho. Pero en el resto de sitios, ahí sí que te va a pegar. Esto ya lo tenemos picadito bien fino. El ajo está bailando y como esto ya está picadico, ya puedo subir el fuego por aquí. Limpieza de cuchillo, por acá. Y de manos también. Todo listo y aseado. Vamos a terminar esta maravillosa receta que nos va a dar la gloria fuertes. Cogemos el pimientico y rápidamente, que no se apodere del aceite, damos unos meneicos y lo tenemos listo. Refreímos nuestro pimienta asado con dos dientes de ajo a la espera de que los rollitos salgan del horno. Pues estos son mis campeones. Vamos a elegir este. Ya sé que están llorando un poquito de salsa, pero eso es muy buena señal. Si no lloras en salsa, sería que lo de dentro está muy seco. Así que el buen rollito tiene que llorar un poco de salsa, mientras no sea en el aceite. Lo bueno de asarlos también es que no importe. Vamos a coger y vamos a hacerle esa característica apertura del rollito de primavera para introducir la salsa agridulce. Que en esta ocasión no va a ser salsa agridulce. Y nos vamos, vamos a hacer el caminito corto. Uno, dos y tres. Vamos para allá. Tac, tac, tac. Lo tenemos. Pesa bastante. No os miento. Así que no penséis que con un rollito os vais a quedar con gana, porque nada más lejos de la realidad. Ponemos encima nuestro refrito de pimientos y ajos tostadito. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Tengo que fluya a través de la rajica que le hemos hecho. Además encima, ya por subir un poco de nota, tengo alioli en la nevera y le vamos a poner unos punticos de alioli. Y aún voy a ir más allá y por el que dirán. Y con las pinzas de cocinero flipao, le vamos a poner unas hierbecitas supercookies. Ahí está, por todo el plato. Si se las ponéis con unas pinzas de hielo no pasa nada y si se las ponéis con la mano tampoco. Pero ya que estamos aquí, así va a quedar mucho más fino. ¿Qué os parece esta maravillosa receta? Con mucha historia, con muchas teorías que os he contado. Que por cierto, mi teoría más célebre, no sé si os la he contado alguna vez, es que hasta el peor chiste del mundo, contado con el acento de Eugenio, se convierte en un chiste gracioso. Y si no me creéis, al final del programa lo demostraré, pero de momento nos quedamos con esto. Un rollito de primavera antológico relleno de pollo chilindrón. Exquisito.